El Ayuntamiento de San Luis Potosí entregó equipamiento a la Escuela Municipal de Formación Musical, a lo que el director de la institución, Francisco López González, agradeció el apoyo. Nos aporta unas herramientas que por mucho nos hacían falta y nos va a apoyar demasiado para seguir en lo que es la formación de nuestros niños en la enseñanza-aprendizaje y podremos atender más niños ahora de aquí en adelante porque tenemos más herramientas con cual llevar a cabo todo esto. Por su parte el maestro de música César Cervantes también se congratuló con la entrega de instrumentos. Un gran estímulo musical y pues a nombre mía y a nombre de los que yo represento, agradezco al señor presidente municipal pues esta deferencia que existe, que hizo. Para finalizar, el edil capitalino Enrique Galindo Ceballos señaló la relevancia de suministrar recursos para la formación de la infancia. Que el niño o niña adolescente que practica un deporte, que practica algún tipo de arte, que aquel niño o aquella niña que tiene un saxofón, que tiene un violín, que tiene un balón, que tiene un pincel, lo alejamos de los vicios, lo alejamos de la mala vida, lo metemos en una vida de disciplina, de orden, de construcción, de creación, que forme el carácter también. Imágenes de Osvaldo Martínez, información de Juan Carlos Contreras, Noticieros, Canal 7.